qué tal amigos de la historia continúa y tenemos una súper 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 noticia porque qué creen ya tenemos confirmada y ya tenemos la convocatoria de que carrera santos primera edición la historia continúa en honor a los pioneros maratonistas de cancún así es aquí en esta parte pues el vídeo van a poder ver las que la convocatoria que vamos a estar poniendo para todos una carrera increíble cupo limitado únicamente 500 personas santos 150 pesitos súper barata ruta certificada cinco kilómetros por agrimensor de la federación de atletismo el profesor josé guadalupe que nos va a hacer el favor de medir la ruta así es cómo es no súper excelente porque pues ahí está el premio especial que se va a dar así que tenemos que tener una ruta bien marcada si cinco mil pesos al que haga abajo de 15 30 en los hombres el primer corredor en los hombres y en las damas 18 30 a la primera chica que cruce la meta este es el mono especial más aparte va a haber premiación en todas las categorías desde libre master veteranos y veteranos plus así es dos mil quinientos mil quinientos y mil bueno ahí van a aparecer aquí todas las indicaciones es el 17 de noviembre 17 de noviembre salida 6 30 de la mañana y salen los homenajeados ese día veteranos veteranos plus a 10 minutos después sale la libre y la master y la master excelente un circuito increíble aquí en la avenida bonampak súper certificado nada que corrí 5 5 y medio 5 30 no 5 kilómetros exactos porque porque el bono lo indica vamos a tener una una medición especial y quien rota el quien rompa la marca pues ahí va a estar el bono así es muy cierto así que ya a partir de este momento ya se pueden inscribir en los números que van a poder ver aquí en el vídeo directamente con santos y en lo personal conmigo si no pueden sino aquí en el kilómetro 0 van a ver con isabel y saber va a estar en las inscripciones y todo puede ser con ella aquí en el kilómetro 0 en las mañanas van a estar y en las tardes en el toro valenzuela de 6 a 8 no se hable más los esperamos 17 de noviembre la historia continúa 5k y inscríbanse que se van a acabar rápido las inscripciones a seguir promoviendo el deporte entre la juventud y entre la gente que nos guió con el ejemplo así es muchos años así vamos